En la escuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo y la música con quien tanto vivir. Quiero seguir llorando, el hortelado, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del aire tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos. Mi dolor, sin instrumento, palazca santa, amapos, daré tu corazón, una literatura, tanto dolor se agrupa, el único sabor, que por morir me duele. Hasta el ambiente, manotazo duro, un gol pelado. Un hachazo invisible, dio mi vida, un entorno brutal, queda fermado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro, mi desventura y sus conjuntos, siento más que un muerto. El enemigo, a tus sobreros trozos, el enemigo, cerca de la luz, así concierto. Hoy, mi desventura y sus conjuntos, oye mi corazón, mares a su voz. Temprano levanto, la muerte muero. Temprano levanto, la muerte muero. Temprano estar volando, por el suelo. No perdono, la muerte enamorada. No perdono, salida desventada. No perdono, no perdono, no perdono, no perdono, no perdono. Estamos levantando, una tormenta de piedras rayos, y hachas en los clientes. Estar sedienta, de la castro de su abrienta. Quiero salvar la tierra con los clientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, parte de hadas, sentias y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte, y besarte la nombre cada día. Quiero mirar la tierra, desamorarte, y regresarte la tierra. Y volverás a mi huerto y a mi herida, con los altos andamios de las flores. Alucartes, pajare. Pajareara, tu alma colveré. Con者 de destellos Intelliv МУЗЫКА Alucartes, el abrigo de las narradoras. Alucartes, cargadores, cargadores. Acrearás, tu alma colherán. La sombra de mis cejas, y tus años se irán a cada lado disputando, tu novia y las ademas. La sombra de mis cejas, y tus años se irán a cada lado disputando, tu novia y las ademas. De muchas cosas, compañero del alma, compañero.